Te van a dar una función, ¿vale? Como esta. f de x igual a un tercio de x cubo más un medio de x cuadrado menos 2x más 3, ¿vale? Y te preguntan aquí, determine su máximo y su mínimo. ¿Qué hago? Teoría, hay que saber un poquito de teoría. Cuando la derivada de una función en un punto es mayor que cero, en ese punto la función es creciente. Cuando la derivada es menor que cero, es decreciente. Y cuando es cero, tiene un máximo o un mínimo. También puede tener otra cosa, pero ahora mismo no te interesa saberlo. Entonces, para estudiar el crecimiento y el decrecimiento, la monotonía, hay que estudiar el signo de la derivada. Cuando es positiva, que va a ser creciente. Cuando es negativa, que va a ser decreciente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la derivada. Sería, un tercio, 3x cuadrado, más un medio, por 2x, menos 2, ¿vale? Y esto sería, x cuadrado, más x, menos 2. Esa es la derivada. ¿Cómo estudio el signo? La igual a cero. Me sale una ecuación de segundo grado. 1 y menos 2, ¿vale? Eso quiere decir que la derivada vale cero en 1 y menos 2. O sea, que son candidatos para ser máximo o mínimo. Para estudiar el signo, ¿a ti cómo te lo han hecho? ¿Con una tabla? ¿Con una línea? Pues tú te haces una línea. No una raya. Eso lo haces por la noche. Y pasa B. Yo sé que aquí vale cero. Yo sé que aquí vale cero y que aquí vale cero. Entonces me coge un punto en medio. Por ejemplo, el cero, el dos y el menos tres. Y veo cuánto vale la derivada en esos puntos. F prima de menos tres. Pues sustituyo menos tres aquí. Esto sería menos tres al cuadrado, más menos tres, menos dos. No hay menos tres y menos dos, cuatro. Como es mayor que cero, en ese intervalo es creciente. O sea, de menos infinito a menos dos, la función es creciente. Yo le hago una rayita así. En el cero, sustituyo el cero en la derivada. F prima de cero sería cero al cuadrado, más cero, menos dos. Esto me da menos dos. Es menor que cero, por tanto, en este intervalo, de menos dos a uno es creciente. Y luego hago f prima de dos, que sería sustituir dos en la derivada. Dos al cuadrado, más dos, menos dos. Da cuatro, que es mayor que cero. Por tanto, en ese intervalo es creciente. Solo hay que ver la rayita, para ver que en menos dos va a tener un máximo y en uno va a tener un mínimo. ¿Vale? Fácil, ¿no? Segunda cosa que te piden. Los puntos de inflexión. ¿Eso qué es? La curvatura, para ver si es cóncavo o con besa. Si es feliz o está triste. Pues hace lo mismo. Yo voy a apuntar aquí que en menos dos tiene un máximo. Y en uno tiene un mínimo. Más que suficiente para mí, para luego dibujarla. Pero ya que estoy, voy a poner los intervalos. Porque luego me va a preguntar. Para saber si es cóncavo o con besa, un poquito de teoría. Si la segunda derivada es mayor que cero, es así. ¿Cómo le llamas todo eso? Con besa. Es que no me acuerdo. Feliz. No, no me acuerdo, no. Es que cada niño le cambian el nombre. Yo de toda la vida, para mí esto era cóncava. Y hay otro que le llaman cóncava para arriba y cóncava para abajo. Yo, aclararse, ¿qué parece? Y los de lengua. Que nos aclaran con... Triste. Con besa. Y si la segunda derivada es cero, es un punto de inflexión. Que es un punto muy divertido. Porque cambia de c a c, o a c, o a revés. Punto S es el punto de inflexión. Entonces aquí tendría que hacer... La segunda derivada... 2x más 1 igual a la cero. Se estudia el signo de la segunda derivada. Y me da menos un medio. ¿Vale? Menos un medio. Y ahora me cojo un número de aquí. Menos 1 y cero. Y lo sustituyo en la segunda derivada. F segunda de menos 1 sería... Menos 2 más 1, menos 1. Eso quiere decir que es... Con besa. Y en cero sería... F segunda de cero es 1. Positiva con K. Y menos un medio es un punto de inflexión. Menos un medio. Y es así. Y yo con esto... Me sobra para dibujarla. Ahora. Para dibujarla bien. Saco algún puntillo. Bueno. Yo saco puntos y cosas que no son puntos. El máximo. El mínimo. También hago el límite cuando extiende a menos infinito y a más infinito. Y además el punto de inflexión. También me haría falta. Para dibujarla bien bien. El límite cuando extiende a menos infinito es menos. A más infinito es más. Para 1 sería... Un tercio más un medio. Menos 2 más 3. 1,833. Para menos 2 sería... 6,3. Y para menos un medio. Vale. Me da igual. Me da igual casi. Yo con esto tengo de sobra. Para dibujarla. Sería... Sería... Para menos 2. Vale. Menos 6,3. Más o menos por aquí. Es un máximo. Le hago una cosita así. Para 1. 1,633. Le hago una cosa así. Yo sé que para menos infinito tiende a menos infinito. Vas así. Para más infinito tiende a más infinito. Vas así. Y aquí cambia de secóncava. Digo con besa a secóncava. Es creciente hasta aquí. Decreciente de aquí a aquí. Como me ha salido, es creciente para allá. ¿Qué pasa? ¿Tirado? ¿O no? Sí, hombre. Para que te salga más bonita. O con infinito. Gracias. Gracias.